¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo, nueva reacción, hoy os traemos al patrón con EO, hashtag el papa, ¿qué? ¿Ha pasado? Bueno, no sé qué ha pasado, tenemos al patrón, producido por... Sí, no sé, es que has dicho, ¿qué pasa? Y no te he entendido. Ah, pues igual te estás poniendo loco, hermano, ¿quién sabe? Lo he dicho, tenemos al patrón, hoy también tenemos a KG, a Sybil Carmel, tenemos un diálogo que tiene de drill, y nada, pues el patrón, ¿no? Producido por Chef, Elevate, y el vídeo por Scorpio Films. No sé, muy bien que... Tiene pinta de ser Scorpio como cortita, no sé, no sé muy bien. El papa, que ve el papa. El papa. Vamos a darle el tirón, porque tenemos un pelín deprisa hoy, así que vamos a darle el tirón. Claro, se viene bien. Las pasen mucho, se las curra, el patrón, ¿eh? Joder. Uy, lo de EO, EO, me da a mí que va a ser algo tocho eso, ¿eh? Sí, sí, sí. La gracia es como perraigua, eso. Tiene pinta, ¿eh? Otra vez, entra en los feos, 24-7, un escorpio. Todo este je parece que es rojo. Atrapada en esta mera rutina. Através de detrás del dinero, casi me busco primo una ruina. Ruina, ruina. Mi vida primo, una ruina. Lo sabes que se está todo el día en la esquina, sin vienda, dito, salado y… El rimo que he hecho de estos junkies y de este Nokia primo, un canteo, stack. Hablando de disparos, destino mucha cotorra, pero yo no le creo. Parada. 4-4-7, I'm grinding, na' tiempo para el teteo. Con seis aditos en un arco, pisón, paranoia, así me caen los peos. Man, se me está haciendo muy rara, pero no es… Se me hace rara. Sí, es como algo falta, ¿no? A mí no sé, a mí es que la base es muy dura, ¿eh? Es muy dura. Sí, la base es muy oscura, ¿no? Es como un drill muy de… Yo lo que siempre digo es que para mí el patrón, dentro del drill en España, por más de los que conozco, porque se me rara la gente que no conocemos, es el que más me recuerda o el que más tipo de música hace, como el drill que se hace en Inglaterra, ¿sabes? Sí, lo hemos hablado en algún vídeo, ¿sabes? Un montón, pero no un drill igual como pues el Central Sea, así, sino el drill más underground. Sí, más también… Que hay muchos drilleros que van con la cara tapada, de tablas, yo qué sé, de asesinatos, sí, ¿sabes? Este es más… Hostia, por cierto, no la vamos a reaccionar porque está en Inglés y tal, pero, tío, hay un drillero que sacaba a Mourinho en un videoclip, si se lo has visto. Que debe estar muy guapa también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Digo que… Rápido, seguimos ya, eh, que la base es como muy oscura, tío, no sé, es como muy profunda, ¿sí? Sí, sí, sí. Tanto genio que ni veo, eo, eo, eo. A todo mi negro le gusta jaleo, eo, eo. Otra vez detrás lo feo, 24-7, joseo, todo este G parece que rapeo, eo, eo. Tanto genio que ni veo, eo, eo, eo. A todo mi negro le gusta jaleo, eo, eo. Ya se me estará corriendo TikToks con lo de eo, eo, tío. Otra vez detrás lo feo, 24-7, joseo, todo este G parece que rapeo. Y no hay un día negro que no es fatura y cada vez que me hago veinte quiero veinte más. Y aunque no lleve nada encima, corazón pa' pintar fuerte si lo feo detrás. Y si yo algo encima, como todo este rey, pa' pisar el gas. Como de regs das every day, en mi mente son las huecos pa' cash. Y casco de sistema, sale un hermano pero dos para adentro. Este cliente ya ha venido dos veces, a la tercera la hacemos descuento. Y te lo juro que no quieren guerra, no se han criado en un ambiente violento. A no, for fuck, no han visto a na' en el suelo de sangrón, se murió de ese lento. Eo, 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 tanta gente que ni veo. Eo, eo, a todo mi negro le gusta jaleo. Eo, eo, otra vez detrás lo feo. 24-7, joseo, todo este G parece que rapeo. Eo, eo, no sé qué decir, es verdad, eh. Eo, eo, a todo mi negro le gusta jaleo. Eo, eo, otra vez detrás lo feo. 24-7, joseo, todo este G parece que rapeo. A ver, es más pegadiza tú. Sí. Muy, muy pegadiza. Pero me parece un poco una oportunidad se aprovechada, no sé cómo explicarlo, tío. O sea... Sí, ¿qué más hubieses hecho tú con esta base? Yo creo que... Yo creo que ha hecho bien dejarla corta, eh, porque... Sí, sí, yo creo que esa canción va a ser corta. No sé, tío, no sé. Vamos a acabarla y ahora, ahora, venga. Pensaba por ahora cuando se acaba el sonido este. Sí, ya está, ya está. Pensaba que iba a ser, yo, personalmente mucho más agresivo. Sí, yo también, yo también. Pues yo es lo que yo quería igual un poco más, tío. Sí, pero bueno... Yo antes de escuchar la base, pero nada más empiezo la base a ser tipo del tipo que era, ya me imagino que iba a ser un poco más así, ¿sabes? Porque la base no da pie a ser muy agresiva tampoco, ¿sabes? Sí, sí, sí. A no ser que... No sé, a mí se me... Tío, con el estilo del patrón, ¿sabes? Con el estilo de otro, pues igual sí me hubiese encajado más que sea más agresivo, pero patrón, tal y como suele rapear, ¿sabes? Es que tampoco te suele hacer un doble tempo ni nada de eso, ¿sabes? No sé. A ver, que no sé, tampoco soy un mal intérprete aquí, que luego me ponen en los comentarios de verde. Que no lo digan malas. Que no lo digan malas, pero que no sé... No, joder. De hecho, es de los... Es infavoritos también, yo creo, ¿eh? Igual, claro. De esta movida. No, digo que no sé, que se me ha quedado como corto, no sé. Me esperaba igual un pelín más de... Sobre todo también como que él igual la voz la pusiese un pelín más fuerte y para... Cuando rompe el típico parte del drill que te pega un golpe final, no sé. Sí, sí, pero así estás cantando la canción ahora. ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! Es muy importante, familia. Oye, familia, nos podéis seguir en Instagram como PerreaUrbana, también en todas las redes, también aquí en Youtube, suscribiros, dejad un like, opináis, ponéis en los comentarios si queréis copiar el tema, igual estáis de acuerdo con ellos, de acuerdo conmigo. Ya lo vamos viendo. Familia, un beso. Nos vemos. Chao. ¡Eh, oh!